Hola a todos, soy Zaffie, bienvenidos al canal de Diversity Anime and Games En mi serie de Batman Arkham Asylum, acá estamos comandando Wee wee weewee Sigo grabando desde la última vez, así que sigo media pachuchona Mis palabras son un poco extrañas, lo sé, pero bueno Así que nada, vamos a seguir Porque creo que ya viene la parte que yo más quería de este juego De este maldito juego Así que soy emocionada ¿O no, Batman? ¿No estás emocionado vos? ¡Sí! ¡Hola! ¡Me va a tirar del ascensor! Bueno, no del ascensor. Va a tirar el ascensor. Y vamos a hacernos pedacitos. ¡No! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Oh, Batman se ahogó! ¡Se ahogó, Batman se ahogó! Tiene que levantar las manos y va a los brazos. Y alguien le tiene que golpear la espaldita. Bueno, espaldita. Más o menos. ¡Dr. Crane! ¡Sí! ¡Solo el espantapájaros! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Ay, eso ya me animó! ¡Es que me encanta! ¡Dios, me encanta! ¡Ah! ¡Yes! Ok. ¿Te vas a quitar el sombrero ante Harley, Batman? Ese coso está acá. Pero todavía no lo podemos hacer. Hacer que hijo, ¿no? Lo voy a salvar. Lo voy a salvar. ¡Lo voy a encontrar! Eso sería muy bueno. Eso sería muy bueno. Me haría reír mucho. Yo lo que de verdad me da miedo son las arañas. Creo que si tuviera que tener una pesadilla con el Dr. Crane, no la aguantaría. Moriría de miedo. Porque me da mucho miedo a las arañas. Mucho miedo. Les tengo mucho pánico. Y no sé con qué momento... ¡Comisario! ¡Comisario Gordon! No sé en qué momento a Batman se le cambia de color los ojos, pero en un momento se le cambian de color los ojos. Creo que es cuando abre esta cosa. ¿Ven? Se vuelve supersónico. Y la cámara está torcida. ¡Oh, Dios! ¡Qué lindo volver a esto! Me acuerdo la primera vez que lo... Que lo jugué. No entendía un carajo. Y me quedé como... ¡Comisario Gordon! ¡Guay! ¡Guay! ¡XQ! ¡Te mataron! ¡Hemos llegado tarde! ¡Llegamos tarde, Batman! ¡Mataron a James! ¡James, MMMs! Ah, no, ese es el de Pokémon. ¡Orácula! ¡Mataron a Orácula, no! ¡A tu padre! ¡What! ¡Era buenísimo! ¡Casa al asesino del comisario Gordon! ¡Pos eso es lo que vamos a hacer! ¡Uuuh! ¡Cucarachas! Las cucarachas me dan mucho asco. No me dan miedo, me dan asco. Ok. Depósito de cadáveres. ¡Hola! ¿Por qué me echan? Los muertos me echan. Dicen que no debería estar aquí. Bueno, sí, es verdad. Porque todavía estoy vivo. Viva, vivo. Bueno, no sé ni lo que soy. Batman es hombre. Pero yo soy mujer. Viv, arroba. Porque no sé si... Se va a ver como hombre. ¡Ay, bueno! Está bien, está bien. Me voy. Me voy. Chau. ¡Oh, por favor! Estamos otra vez aquí. ¿Qué? Menos... Menos actuación tengo. Es que sí, ya sabía qué iba a pasar. Bueno. ¿Padre? ¿Padre? Tenías que haberle plantado cálido. Un hombre. ¡No, pero era un niño! Tomas. Tu, 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 Tomas. Tomas, please. Tomas, please. Tomas, please. Y acá está Marta. Marta, please. Mamá. Ayúdanos, Bruce. No nos dejes morir. Me acordaba como lo decía. Marta, please. ¿Me das miedo? Aquí, ¿quién estará respirando? ¿Quién estará respirando? ¡Ah! El espantapájaro. El espantapájalos. Y esto que no deja de vibrar, por favor. Voy a ver si le puedo sacar la vibración. Yo se la había sacado. Ahora sí. Ya se la saqué. Y... ¡Oh, por favor! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Re mala actúa! ¡Uy! Esto me va a dar un lag. Un lag. No, pero hasta la primera vez que jugué a este Batman, estaba así muy... ¡La, la, la! ¿Qué fue eso? ¡Oh, qué extraño! Y cuando me giré... ¡Cachín! No, no entendía nada. No, todavía no me había dado cuenta que era una ilusión del gas del miedo. Uf. Esto va a estar difícil. Va a estar complicadingui porque tengo bastante lag. ¡Holi! ¡No se cae de risa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, fantapájaro! ¡Ay! ¡Oh, me encanta este enemigo, por favor! ¡Cómo me gusta! ¡Ah! ¡Me pone tan feliz! ¡Yay! ¡Ya estamos en sus pesadillas! Bueno, las cosas estas que nos provocan el gas del miedo. ¡Ok! Tenemos que tratar de evitar contacto. ¿Ven esa luz naranja? No nos tiene que ver. Porque si no, nos cabe. Tengo que ir despacito, suavemente. Escondiéndonos del espantapájaros. Tengo miedo, tengo miedo. Me iba a mandar hasta la otra cosa. Y seguramente llegaba, pero tengo miedo. Y me convierto yo... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, batman! ¡Ah! ¡Qué miedo! Me dio miedo. Pensé que me iba a ver. En serio. Pensé que me iba a ver en serio. ¡Uf! ¡Qué lag! La concha de la lora. Y si nos ve el espantapájaros es game over. Así que tenemos que tener un poco de cuidadingui. Y encima mis gatillos de este joystick están medio falseados. De tanto usarlo. Así que tenemos que tener un poco de cuidadingui. Bueno, aquí necesitamos el gel explosivo. ¡Corre, corre, corre, batman, corre! ¡Dale, mierda! ¡Ah! Y detonar. ¿Cómo se dio toda la vuelta? ¡Corre, corre, corre! La segunda pesadilla del espantapájaros es mi favorita. Esta es muy sencilla. Ya termina. Voy a llegar a la bat señal para... Para terminar con la pesadilla. ¡Ya! Repósito del cadáver. Es que si no es un asesino de los mares, puede encontrarse en un pequeño tarro. Daydreamer. Logro desbloqueado. Espantapájaros. El mejor enemigo de Batman. ¡Ah! Lo único que le importa a la vida es ese padre. O sea... ¡Déjame! Nada que ver. Bueno, acá está el... 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 El acertijo. El de silencioso asesino de los mares. Este enemigo de Batman no lo conocía. Este sí que no tenía ni puta idea. Nunca leí un cómic de él ni nada. Así que sí, no lo conocía. Eh... Iba a hablar del espantapájaros. ¡Ah! Que... La voz del espantapájaros no coincide con el personaje. Bueno, al final no fue el... 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 Estoy más perdida con los nombres. El coso. El Gordon. Perdón. Eh... Creo que hay enemigos, ¿no? Sí. Puerta cerrada. De verdad que sí. Eh... ¿Cómo se llama? La voz... No... No pega. Como que le faltó más odio. Era una vocecita muy... ¡Eh! 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 El Dr. Crane tiene que tener una voz más genial. Más genialosa. Porque, o sea, es el Dr. Crane. Sí, ya sé. Amo mucho el espantapájaros. Pero bueno. Que me parece un enemigo muy genial. Jugar con los miedos. Y eso es... Buenísimo. Bien. Me marcan el camino, pero... Aquí no hay nada. ¡Holi! ¿Hay algo? Parece que no. No sé ni a dónde estoy yendo. Pero seguramente esto está cerrado. ¿Ven? Ya sabía. Zip. Está cerrado. Esa parte del psiquiátrico es como de decoración, parece. Porque no recuerdo ir ahí. O tal vez sí fui y no me acuerdo. ¿Qué puede ser? ¡Ay no! Quería hacer eso. Acá también. Y acá también. Los batarán rápido los tiro con dos veces el gatillo izquierdo. Sería el... Este es el victorioso de su vida. En el Xbox es el gatillo, el izquierdo, left trigger y en... ¿Cómo se llama el otro? ¿Playstation? No me salía el nombre. Es el L2. Bueno, está bien. Y acá tenemos el oso. ¡Ay pobrecito! Le falta una oreja. ¡Ah! Fuera de vista. Ahí está, el del oso. ¿Será posible? No. Lo puedo ser. No puedes encontrarlos todos. Es imposible. Es imposible. Eh... Yo tengo muchos osos. Muchos osos. Me encantan los peluches. Y todos los cuido... O sea, están ahí en un... ¿Cómo se llama? En un canasto. Pero son todos... No sé, me da cosa... Que les pase algo. Es más, levanté una ranita. Vale, levantó mi mamá y... Y la lavamos. Y ahora está ahí junto con todas mis otras peluches. Una ranita de la calle. Una ranita rosada era. Y que la estaban pateando unos. Y mi mamá la levantó y... La trajo. Bueno, tenemos que tener cuidado. No me tienen que ver. No me tienen que ver estos. Porque si me ven... Matan a Gordon... A Gordon. Y no es la idea. Ven. Hay que tratar de evitar que nos vean. ¡Ay! ¿Otra vez? Lucas. Deja de jugar al Dota. Esto no va a ser mi video. No, bueno, pobre Lucas. Es el que me compró el juego. Así que... También juega... Juega al Dota si querés, pero... Deja de aparecer... Como notificación. Bien, vamos a matar a este. Bueno, no matar... A ponerlos a dormir. Suena cruel, pero es así. De san... Ah, el otro es Harley, seguro. Y hay alguien ahí colgado. Bien. Ya... Ya matamos... Ya matamos... Bueno, pusimos a dormir a todos. Suena mal matar, pero también suena mal ponerlos a dormir. Así que no sé cómo carajo... Dejir. Les dejamos no caos. No caos. Ok. Ahora tenemos que ir a por Harley, que está acá. ¡Qué malvado! ¿Qué problema hay con mi... Móvil? De... Móvil. ¡Cállate! Por encima que te vengo a salvar. Me cago en... En... ¡Vos, gordón! Ok. Ok. Esto te va a encantar. ¡Sí! Sí, me va a encantar, porque... Divino, lo que está acá es divino y seguramente me va a dar un lag Pero viene ahí ¿Cuál será la contraseña, no? Vane ¿Qué te hicieron, Vane? Estás todo flacucho ¿Quién te ha hecho esto, doctora John? Esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre Tengo que detenerla X-Bane Nooo Así se veía bonito, todo flacucho Ahora me va a quebrar la espalda otra vez Corre, Gordon Y se queda ahí, chabón ¡Ay! ¿Qué está pasando, por favor? No es que viene Vane, todo violento ¡Noooo! ¡Ay, la espalda! La espalda, Batman, cuidado Buenas chicas ¡Ah, Lucas! Deja de espalda Estás arruinando mi video ¡Mejora! Antes de seguir Bueno, está bien Vamos a empezar con esto ¡Casi! Casi Y ahora hay que ir a cagarlo a trompadas ¡Ya! 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 ¡Ay, ya! ¡No! ¡Uf! Tengo que tener cuidado con nuestra espalda Nuestra sexy espalda, Batman Porque ya nos la ha roto ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Esto se mata como al primer titán ¿Se acuerdan? El titán defectuoso De la misma manera hay que vencer a Vane ¡Noooo! ¡Chicas! Me va a tirar con un pedazo de pared ¡No! ¡Uf! ¡Ah! Me raspó la capa ¡Ey! ¡Uf! ¡Ay, Batman! Me... Me caché en 10 ¡Ja, ja, ja! Estoy desconcentrada Estoy desconcentrada Tranquilizar A concentrarnos Porque... ¡Au! Bueno, está bien Vamos a ponerle prioridad a Vane ¿Qué? Si no, nos va a hacer mierda ¡Mmm! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, quiero sacarle los tubos! ¡Los tubos! ¡Los tubos! ¡Ame! ¡Ya! Bien Nos queda solo un tubo Bueno, una fase de tubos Porque uno solo no ¡Ja, ja! Bueno, pero vengan Vengan, puto, si se la bancan No da igual Uff Es muy hardcore esto Demasiado hardcore para Para mi cuerpo Ay no, otra Otra piedra, me va a matar Da escapados Vamos, vamos, vamos Bien Ahora mierda, Vayne Que te jodan Que te jodan Que te jodan Nosotros corriendo, saltando para todos lados Vayneful Payback Otro logro Vámonos al carajo Batman Que se caen todos acá Saliendo de alcantarillas Creo que son alcantarillas Bueno, no lo sé Supongo ¿Dónde están las tortugas linchas? ¿Y cómo llegó este hombre tan rápido acá? ¿También habrá salido por las alcantarillas? Te vas a ir, hombre ¿Y cómo se conectó otra vez todo? No La espalda Batman La espalda La espalda Esta vez yo acabaré contigo Esa Ya Al agua Pato No, pero el Batmóvil Era tan sexy ¿Qué has hecho, hombre? ¿Qué has hecho con el Batmóvil? Vuelve a la ciudad Conchitumá No me gusta dejarte aquí Se va O sea Pandirá el cúnico Que no panda el cúnico Bueno Creo que ya Tuvimos demasiadas emociones por hoy El espantapájaros Vayne Oráculo Métete en los ordenadores del ayuntamiento Busca información sobre la doctora Joan Doctora Younger ¿Una Batcueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años El mejor estar Tiene Batcuevas por todos lados Este hombre ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo ¿Te acuerdas? Soy Batman, o sea ¿Crees que la doctora Joan Ha estado experimentando Con el dinero El mismo producto químico Que convierte a Vayne en ese animal? Sí Sí Jajaja Vayne parecía aún más poderoso Yo creo que él quiere el veneno El titán Bueno, ahora sí Creo que ya es un buen momento para terminar Ya vamos un montón de tiempo Así que Para la cinta Vamos a dejarlo por aquí Para Cui Espero que les haya gustado Yo sigo buscando Cosas de riddle Espero que les haya gustado Si es así Una manito arriba Un suscripción Comentario Lo que sea Lo que sea Ayuda Recuerden que ando pachucha Porque estoy media enferma Bueno, ya me estoy curando mejor Digo más Bueno, no sé Estoy mucho mejor que hace un par de días Pero igual estoy enferma Así que Por eso ando media Pero bueno Ya me voy a sentir mejor Y voy a grabar con todas las ganas del universo Pero bueno Por ahora me despido Espero que les haya gustado Recuerden ver las series de Leand Mis series de Space Los capítulos anteriores Blablablabla Y Bueno Si quieren Y bueno Nos vemos en la próxima Ya sea De Batman O de Dead Space Les mando un besote Un abrazote Todo gigante Y soy Safi Y me despido Chau chi